Nos atiende José Bono desde la Ípiga de Toledo, director del concurso del CSN 3 Estrellas que estamos celebrando ahora. Cuéntanos un poquito cómo va. Bueno, la verdad que en las circunstancias que estamos esto es complicadísimo, es nadar a contracorriente, pero bueno, gracias a Dios, la gente sigue queriendo saltar, sigue queriendo competir, y bueno, con mucho trabajo y mucho esfuerzo estamos consiguiendo sacar concursos adelante. ¿Y con muchos participantes? Sí, ya te digo, es que la gente está deseando saltar. Yo creo que cumpliendo la normativa y siendo muy estricto y siguiendo a rajatabla el protocolo sanitario, se pueden hacer concursos, Ípiga de Toledo lo ha demostrado. Lo ha demostrado porque ha sido un año en el que habéis dado el 100%. Hemos hecho el campeonato de España de caballos jóvenes, llegó a dar caballos nacionales, la semana que viene organizo el campeonato de Castilla-La Mancha de Doma Clásica, me han propuesto también hacer el campeonato de Doma Vaquera, y o sea que se puede hacer, hay que ser muy estricto y estar muy encima de todo, pero se puede hacer. Y bueno, la verdad que hoy con un día de aire horrible, que nos estamos volviendo locos, pero no podemos hacer más. Y por tu parte estás convirtiendo y con buenos resultados, también has empezado bien. Sí, muy bien, he hecho cero en la prueba grande con Alibaba, un 7 años criado por mí, que bueno, la verdad que es un calle muy bueno, que casi siempre tiene buenos resultados. Y he corrido la yegua de una alumna de Carmen Tobías aquí en la prueba de Metro 30, y también he hecho cero. Así que bien, la verdad que me va el día bastante bien. Y aparte de la IPICAT, ¿tienes más proyectos en concursos para antes de terminar el año? Aparte de los que hago yo... Aparte de los que tienes organizados aquí, tú a nivel personal... Sí, sí, mi idea es hacer después de esto en Montes Medio, que hay dos T6 y tres estrellas, con mi caballo bueno, con el Ligo, que como en este año ha habido muy pocos concursos grandes, lo he tenido prácticamente parado, él tiene 17 años, y lo quiero reservar para saltar grande. Y al momento que vi que la situación estaba así, está trabajando a diario, pero lo está sin saltar. Entonces, bueno, quiero empezar a hacerle estos dos T6 y tres estrellas en Montes Medio, y mi idea es intentar hacer el campeonato de España absoluto en diciembre, pero vamos, la situación no sabemos cómo está, es un poco de incertidumbre. Poner un caballo en forma cuesta mucho, y sobre todo arriesgas mucho poniendo un caballo en forma para que luego no te dejen saltar. Entonces, llevo todo el año que empiezo a saltar y paro. Empiezo a saltar y paro, entonces estoy un poco... Está siendo muy complicado para todos. Estoy montando los caballos jóvenes y los caballos de propietarios que tenemos que preparar o para vender, y mi caballo bueno lo estoy reservando un poco a las prensas de a ver qué pasa con todo esto. Pues muchas gracias, que sigan los éxitos personales y de tu hípica que están funcionando divinamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros, porque además todos los deportes vienen de la publicidad, y hace falta gente como vosotros para que nos deis publicidad a nosotros y podamos seguir trabajando. Gracias.